¡Eh! ¡Eh! ¡Y así se ve la maravilla! ¡No! ¡Eso, eso! ¡Parejitos, parejitos! ¡Eh! 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 ¡Parejitos, parejitos! ¡Eh! 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 ¡Parejitos, parejitos! ¡Y así se ve la maravilla! ¡No! ¡Seguimos, seguimos en esta avenida madrugada! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Dime los que no han bailado! ¡Vamos a bailar volante! ¡Que nadie se calla sentado en esta bonita madrugada! ¡Y estamos de fiesta! ¡Vámonos! ¡Saludos a la familia Ramírez Mejía! la familia Martínez la familia Ramírez Martínez ahí está bonita madrugada aquí compadre nos vamos ahí hasta la rosa que se encuentra allá en la Unión Americana ahí por aquí compadre de Roberto Ramírez Mejía y la señora Juana Susana Martínez ¿qué tal vale? vamos a ver el bañate y así se va a ver el conagüista y así ¿qué es eso? vamos a sacar el conagüista ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay ¡Ey, ey, ey, ey! Y ahora se encuentran los rosas de tonahuista que levantan la mano Y el grito de los rosas mujeres de tonahuista Y el grito de las mujeres ¿No se escuchó? El grito de las mujeres Y el grito de los hombres Y así grita la raza bonita de tonahuista ¡Seguimos y dice! ¡Gracias! ¡Baila, duele! ¡Ulice! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! 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 Se acabó Un aplauso Un aplauso Que están bailando en esta buena madrugada Vamos a ser mis amigos Vamos a contar rápidamente Vamos a mandar saludos A la gente que están bailando En esta bonita En esta buena madrugada Recibiendo el año 2017 Vamos a bailar Vamos a bailar en esta bonita En esta bonita madrugada Saludamos a la raza que viene de Acatlán Con ellos para todos ustedes mis amigos Tenemos música para todos ustedes Vamos a poder hacerle otra luz Que hemos grabado para todos ustedes Esta bonita tema se llama Es imposible Los libertadores del norte Saludando a toda la raza de Tonagüista Puebla compadre Los saludamos Se llama Es imposible Dice Sí ¡Qué comigo! Forte Lo delantero ¡Qué什麼! Losạtamos Es imposible vivir contigo, por lo que veo no me entiendes por dudar Pues ahora es tiempo de separarnos, porque cariño es para ti lo que voy a Tal vez otro fe, de amor, de amor, cuando estuvieron practicando en mi alma Yo también tengo riegos amores, y si se puede, mejor es que tú Yo también tengo riegos amores, y si se puede, mejor es que tú No hubiera sabido que ya no fue, la triste cura fue lo que yo Tengo a mis padres para decirles, que fuiste grande como me quisiera ver Tal vez otro fe, de amor, cuando estuvieron practicando en mi alma Pues ahora es tiempo de separarnos, porque tu tiempo para ti no podrá Es imposible! ¡Vamos a hablar, hermanos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Con la voz de gente que están bailando en esta bonita madrugada, mis amigos Ok? Vamos a contar rápidamente, que te dejo Vamos a ir avanzando rápidamente con la música, mis amigos Recuerden que después de nosotros también tenemos la gran presencia ahí Del sonido aparente, en esta bonita madrugada Compartiendo escenario aquí, en la... En el pueblo de Tona Huisla, mis amigos Vamos a hablar, vamos a hablar, hermanos Esta bonita madre, vamos a venir Gente bonita, vamos dentro de la pista Vámonos Eh, 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 eh Tres, dos Vamos a hablar el cordial saludo allá para mi compadre Producciones Iturbide Los mejores eventos Producciones Iturbide Les mando un cordial saludo también a los libertadores del norte Vamos a hablar Vamos a invitar a toda la raza que está de este lado Para que se pase de este lado compadre Estamos escondidos por allá Vamos a invitar amablemente a toda la raza que venga De este lado, aquí tenemos lugar suficiente Ok, vamos a tocar uno de los temas Ya hemos grabado Sí, vamos a decir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dice la música chiquit, oye, con la gente que te entrega la sufrida, oye, con la vida pienso con la chiquit, oye, con la gente que me hace resina. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si por Dios darte a cambio de mi caol Que me dedico a quererte y a dejar todos mis mis hijos Yo estar siempre a todo lo que diré adiós a tu pariente Viviremos muy felices, penas que no te arrepientes Y a cruzando la ponte con el bloqueo arreglado Primero me deja el vuelo que ella va a arreglarte de mi lado Regresando, dejando, dejando, saliendo, 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 saliendo Discutadores de muerte, decimos gracias Regresamos, gracias Gracias, regresamos, gracias Gracias, regresamos, gracias Gracias, regresamos, gracias Gracias, regresamos, gracias